Ya me ha pasado de todo Y aquí sigo de buen modo ¿Qué más haces cuando el hambre está canija? No importa arriesgar la vida Ya que andamos trabajando Cruzando hojas en la línea Dicen que soy marihuana Porque de todo he fumado Es que es raro cuando lo ande bien arriba Eso si vienen en pilas Si no me ven en la plaza Ando por la tía que miran Un chamaco sin futuro Así me catalogaba mucha gente Pero esta pelocicó Cuando me miraron pa' cada hora nueve Ya me han pegado balas Y perder la vez he salvado varias veces Estoy creciendo mi respeto Tengo buenas relaciones con los jefes Y si acaso como paro Sé que brincarían los pebes Yo periódico un gallito Para matar el frito Y es que me quedé en la calle sin familia Más la suerte y buen día Ya los catorce cumplidos En la mafia me metían Ya que andamos a la sorda Y el gobierno ni me esturba Hasta ahorita nada saben de mi línea Hasta de esa triste vida Metiendo goles Metiendo goles más y sol Por la beta beta mina Un chamaco sin futuro Así me catalogaba mucha gente Pero esta pelocicó Cuando me miraron pa' cada hora nueve Ya me han pegado balas De perder la vez he salvado varias veces Estoy creciendo mi respeto Tengo buenas relaciones con los jefes Y si acaso como paro Sé que brincarían los pebes Sé que brincarían los pebes Sé que brincarían los pebes Vámonos con el siguiente corrido Hoy va a ser noche de copas Pasar la época porque ya nos toca Pa' pisear y con morras locas Un poco de coca y huesito en las rocas Prendo un gallo aquí con mi tocayo Ramita de la morada Para desvelar la cervecita helada Le seguimos la corriente Musiquita en vivo pa' poner ambiente De repente ya se junta la gente Siento lento en lo que pasa el tiempo Y lo que pide el cuero y poco Pa' de champán y música de viento Mujeres bailando con buen movimiento Relajado el momento Una escuadra en la cintura Y la trae pa' usarla que no quepa Dora colgadota y un sacudas Porque me ha cuidado en mis aventuras Y en mi mente Tengo a mi madre siempre Que se jale la bandona Alor en la bolsita de coco el aroma Para para ir de aquí no hay hora Vistiendo tranquilos que aquí no hay demora Buenos carros y vistiendo a la moda Siempre en uno Y aunque tenga todo pero no Resumo que prendan un puro verde Pa' echar humo Sigue la parranda y eso me alborota Hoy es noche de copas Seguimos con más Y puro estilo Sierra Viejo ¡Gracias por ver el video! Está un rete federal Y no le dijo a su gente Yo no permito que nadie Venga a proponerme un cueque Porque el picante que ofrece Yo no agüero y mora el cajete Pues se retene este abuco Porque quieren darme piso Pero dijo un pagarío Traigo a un restado en el pico Lo que quieren esta plaza Quieren acabar conmigo La sangre ya me está ahogando Y me costillean las manos Dependeremos la plaza Que tanto nos ha costado Vamos a ganar los cuernos Que ante noche No decíamos ¡Gracias! 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 Y hay de bonitos brazos Que silbaban en la sierra Los compañeros de pinos Corrieron como vacena Cándole a tiro en el blanco Muerto quedó en la vereda Vale, vas morir peleando y no vive iluminado Y no le dejo el ejemplo al depender de su poblado Si supiera que su gente toda se le ha malogrado Quedo con su cuerno a un lado, abrazándolo con fuerza Todos lo vieron peleando como perros de cadena Los como otros que corrieron y hoy viven en la vergüenza Conociendo con más como ocasiones Bien locos, bien locos, estamos todos Toditos andamos de party, contentos en el cotorreo Pisteando, quemando, con un cigarro de lágrima verde Todos alegres con música y chérez haciendo el ambiente Bien locos, bien locos, estamos todos Con bocana de ceíto rojo Mujeres lavanda y también polvo Pisteando, quemando, de la limón verde La plebada todavía está alegre La música todavía no se entretiene Pisteando, quemando, con un cigarro de lágrima verde Con un cigarro de lágrima verde Todos alegres con música y chérez haciendo el ambiente Bien entrados, la fiesta no ha parado Norteño está tocando corridos macizos Un buen trago y cada rato un suspiro pa'l relajo y serenitos Bien locos, bien locos, bien locos Bien locos, bien locos, estamos todos Con bocana de ceíto rojo Mujeres lavanda y también polvo Pisteando, quemando, de la limón verde La plebada todavía está alegre Si lo cierran todavía no se entretiene Mujeres lavanda y también polvo Mujeres lavanda y también polvo Mujeres lavanda y también polvo Hombre, han sido bien locos, continuamos con más baratos de ustedes Carretera, Ciudad Juárez, mi llamada, todos sabes que por allá anda el Señor Volviendo por sus calles, carrillo, fuente, sedencia, por tu legado y sus venas Uno humilde y agradable, la tierra y de la cabeza, igualito que su hermano Que en lo alto sigue firme, este señor de los cielos, que aunque no se vea que sigue Por nombre lleva Vicente, está llamando mucha gente, que lo escolta y lo proteja La vida por su jefe, anda alineando cabrones, que no quieren componerse Si lo recetan, receta, esto tenganlo presente En Chihuahua por el mando, eso ya lo saben todos Y no temo que me apoyo, así que no vi que salto Porque en segundos quedas convertido en polvo Y dice viejo Un abrazo pa' mi hermano Así lo dice Vicente, tú serás eternamente Ese gran jefe de jefes, los corridos se les hacen, solo a quien se los merece Aquí te traigo tus letras, que te ganaste con treces Por nombre lleva Vicente, está llamando mucha gente, que lo escolta y lo proteja La vida por su jefe, anda alineando cabrones, que no quieren componerse Si lo recetan, receta, esto tenganlo presente En Chihuahua por el mando, eso ya lo saben todos Y en Cotemón tiene apoyo, que no brinques al toro Porque en segundos quedas convertido en polvo Y así suena estilo Sierra Aunque le duele a los compañeros Oh, placido, lo que sí comenamos solo para toda la gente Para toda la gente de aquí en Chihuahua Seguimos conversando con más para todos ustedes Saludos para compa Gronda Seguimos conversando con más amigos de estilo Sierra para todos ustedes Aquí en este disquito en vivo Para toda la gente que le gustan los corridos Para compa Abel un saludazo, ahí va Para toda la gente de Guadalupe y Calvo Y sus alrededores, claro que sí, pura Sierra de Chihuahua Para el rancho viejón, ahí va Y que suene estilo Sierra viejón Échale Que bien retumba la banda Sigue la gente en fiesta Se escucha una balacera Así la raza festeja Su sueño suerte y no estar más Y su delirio la ciega La ley mejor ni bestia Ya saben de qué se trata Conocen bien a esa gente Le llaman la chiquimafia Pero nadie dice nada Porque la prueba la manda Porque la prueba la manda Astutos en los negocios Galanes son las mujeres Amigos de los amigos Valientes y muy alegres Así son los chiquilarcos Así son los chiquilarcos Sin descuidar el mercado Conocen bien las movidas Sus jefes lo enseñaron Por eso es que son los chacas En sus terrenos mercado Música También se digan en el día Sin descuidar el mercado Sus armas está en tiro arriba Siempre andan bien preparados Nacieron con valentía Y también son estudiados Música Astutos en los negocios Y galanes son las mujeres Amigos de los amigos Valientes y muy alegres Así son los chiquilarcos De que las peden las suede Música Contigo sé que no es igual Música Lo siento en un amor total Y las miradas que me dan Yo solo sé que tú podrás No he conocido a alguien igual Música Que sea la persona ideal Música Eres mi todo y algo más Música Eres mi aire, eres mi paz Música Música A lograr tu felicidad Tienes que saber Que eres dueña de mi vida Música 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 Yo solo sé que sin mí no vas a lograr tu felicidad Tienes que saber que eres dueña de mi vida Dueña de mi vida Dueña de mi vida Hombre ha sido dueña de mi vida Continuamos con más para todos ustedes Apeino Guzmán Traigo Por si surge la pregunta para quién es el corrido Soy capitán de este barco Y aunque me encuentro en la celda no crean que se me ha olvidado La tierra que tanto amo Sitio de Badiraguato La tuna como te extraño A como le hemos puesto ganas El que es perico siempre es verde Y a mí muy personalmente este encierro no me traga Tengo experiencia suficiente para darle pa' delante Y a una cinta bien baja Caparrito y con cachucha De voz humilde también pura Sígueme poniendo condena no me quita la sonrisa No tengan miedo porque no me les voy a pelar ahorita Afuera todo continúa Yo regreso en algunas lunas Y seguimos pa' delante con Payone Y que sale la grúa mi compacando Y puro estilo Sierra Vigón Tenemos todo controlado Completamos equipo Y si no me encuentro presente Mis rivales encargados Nunca bajes la cabeza Y pongas los pies en la tierra Hay que caminar con cuidado Y el ambiente que llevamos Requiere de ser muy sensato Abrazones mando plebada A los que siempre se ripaban Y que la casta sacaban Una nada se atrasaba Cada trabajo tiene un riesgo Pero en este caballón en la vida Traece arriesgada Prioridad de la familia Me duele no verlos ahorita Les dejó claro que todavía queda chapón para rato Y no me llamen delincuente Porque a mi gente ha ayudado Mi mano estampa a los amigos Imperio Guzmán Imperio Guzmán sigue al valor Ah, ay yanlış Ahí le va compa Fran Compa Bintre Agui Flores, ahí le va Y se miran las caravanas circulando por la sierra Todos vestidos de negro parece gente a caída Llevan los rostros y el tapado Quien los gerados son soldados, son gentes de LVZ Unos no tejen al señor, otros no tejen bien su tierra Son hombres especializados Para asuntos de la guerra Llevan un calibre 50 Otros un coletito norenco por si acaso hay problema Y por agencia de caída compañero Ha habido bajas también altas y también ha habido acuerdos Hemos recorrido la sierra y dormido en agujeros El gobierno nos ha buscado Y tampoco nos ha encontrado Sabemos que son muy perros Hemos tenido enfrentamientos en Sonora y Sinaloa De varias nos hemos salvado Sabemos bien de las cosas Practicamos en los barracos Sabemos apuntar el graco En el pecho y en la chodón Y ahí le va compa piña Compa Gau Félix Salucita, doctor Y el Julio va a ser Compa muletas Se llama Aquí el lucero Para el compa Hilario Mate Para el compa Power Sus amigos de estilo Sierra Dice más o menos así Marquenle como apoyo Quédate conmigo esta noche Te he visto una copa Te canta de canciones Que dicen cosas bellas Quédate conmigo esta noche Y compartamos juntos Su magia negra y bella Quédate conmigo esta noche Y hagamos una fiesta Bajo la luna llena Cortaremos las estrellas A ver quién cuenta más El que gana Está para la champaña Sé que la luna va llana Que te voy a enseñar Besa aquel lucero Que brilla en el cielo Ese que goce de los tres De Dios amor Ayer yo le pedí Que esta noche vinieras Si conmigo estuviérase Y conmigo estuviérase Al buen lucero Pidele tres deseos Mientras yo te admiro Y te repito que te quiero amor Hoy le pedí por ti Que a ti se te realicen Los deseos que pediste Y que seas feliz Y que seas feliz Y que seas feliz chiquitita Y así suena estilo tierra compañeros Besa aquel lucero Que brilla en el cielo Ese que goce de los tres Precioso amor Ayer yo le pedí Que esta noche vinieras Y conmigo estuviérase Y quieras Al buen lucero Pidele tres deseos Mientras yo te admiro Y te repito que te quiero amor Hoy le pedí por ti Que a ti se te realicen Los deseos que pediste Y que seas feliz Que a ti se te realicen Los deseos que pediste Y que seas feliz Y que seas feliz Y que seas feliz Y que seas feliz Gracias por el apoyo, sus amigos de Estilo al Cierre Dice, compa Johnny A ese rancho de la S Con rumbo de Valmiraguato Vieron un combo y movilizarse entre barracos Por allá anda el pelo chino Pobrecito patrullando No le gustan los problemas Pero no falta que se enrede Y el que se enreda pronto le cambia la suerte Porque atrás de los que hiciera su compañera La misma muerte Pero hoy no vino a violentarse Más bien vino a esperarse más por retacar la hielera Con varias carreteras de trecate Los tres sitios de recorrer Con arroyos y barrancos Por ahí sonaba unas nubas Estilo Sierra estaba tocando Le gusta vestirse legate Y otra vez se me cae un blanque Pero lo que sí le digo Queda listo pa'l combate Carga varios R15 Lanzapapas y mucho pate Solo el que vive lo sabe La traición que uno se encarrega Si ven al pelo chino Con su mirada se espantan Más justo súper rabiada Esa del cuello grada Pero hoy no vino a violentarse Al bien vino a empedarse Más por retacar la hielera Con varias carreteras de trecate Con tres sitios de recorrer Con arroyos y barrancos Ya va de salida el combo Y el pelo chino se va retirando Y así nomás Otra ha sido mejor Seguimos con más Y arriba Guadalupe Calvo Calvo Bailador Y dice Chile Compañones Calvo Bailador Dice Fuiste para mí Como la primavera que se va Y me dejas al partir El recuerdo de un amor que no vendrá Oye Mis tristes ruegos Luego Te acordarás de mí Ya no me importa Tus desprecios Te seguiré queriendo Hasta el morir Y con puro sentimiento Compañones Y así suena Estiro Estiro Tierra Música Música Tu fuiste para mí Como la primavera que se va Como la primavera que se va Y me dejas al partir El recuerdo de un amor que no vendrá Oye Oye Mis tristes ruegos Luego Te acordarás de mí Ya no me importa Tus desprecios Te seguiré queriendo Hasta el morir Música Un placer de la primavera Solo para la familia Pérez También Estamos Puro estilo Sierra Si lo compara más